Te invitamos a vivir siete días orando a San José. Esta coronita está dedicada al patrono de la Iglesia Universal. Fue compuesta por el padre Santiago Alberione, fundador de la sociedad de San Pablo y de la familia Paulina. Preparemos nuestra mente, voluntad y corazón para pedir a San José su intercesión y nos anime a ser fieles al amor de Dios. Dios te bendiga. Pase bien para todos. Soy Miguel Valderrama. Hemos llegado al segundo día de la coronita San José. Pidámosle a este gran santo, preparándonos a esta gran fiesta, que él interceda por todos nosotros. También que todos juntos aprendamos de él y lo escuchemos, incluso en su silencio. Vamos a iniciar todos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La reflexión de este día, en este segundo día de la coronita, la vamos a tomar de un texto bellísimo, de su santidad el Papa Francisco. El año pasado nos recaló un documento donde reflexiona y habla de San José. Dice su santidad el Papa. José nos enseña que tener fe en Dios incluye creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida, no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Dios, pero Él, tiene siempre una mirada más amplia. San José, modelo de toda virtud, intercede por todos nosotros para que alcancemos tu misma vida. Tú, amando y trabajando en silencio, cumpliendo fielmente todos los deberes religiosos y sociales, y sometiéndote con absoluta docilidad a la voluntad de Dios, alcanzaste una sublime santidad y gloria. Consíguenos aumento de fe, esperanza y caridad, mayor infusión de las virtudes cardinales y abundancia en los dones del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. Todos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, acá en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoya a tus pies, ponemos nuestra vida. Hoya a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración. Escucha nuestra oración y por tu intercesión, obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa. En Nazaret, glorioso San José. Amén. Cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno, custodio de la luz. Un sencillez, humilde carpintero. Un sencillez, glorioso San José. Hiciste bien tu trabajo. Hiciste bien tu labor, obrero de mi Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y en su promesa. Tuviste fe, glorioso San José. Maestro de oración. Maestro de oración. Alcanzamos el dolor de escuchar y seguir la voz de Dios. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe para siempre. Amén. Amén. Amén.